¡Sale Pariano! Por eso quise que vinieras Sóte extrañe que a mí sólo de ti O recuerde que ella es primera O te robo en el mundo con un beso Y te dirá por esta más bella Toma mi corazón Y guarda lo que más quieras Quédalo de tu pasión Y tóbralo con tus suegras Toma mi corazón Y guarda lo que más quieras Sabes que estoy lo que por ti Y hasta daría mi vida Y vida entera ¡Ay, Maris! Y no te extrañe que a mí sólo de ti O recuerde que ella es primera O te robo en el mundo con un beso Y te dirá por esta más bella Toma mi corazón Y guarda lo que más quieras Quédalo de tu pasión Y cubre lo que más quieras Y cubre lo que más quieras Toma mi corazón Y guarda lo que más quieras Quédalo de tu pasión Y cubre lo que más quieras Y cubre lo que más quieras Toma mi corazón Y guarda lo que más quieras Sabes que estoy lo que por ti Y hasta daría mi vida Mi vida entera